Música El motivo de nosotros de estar aquí es para ver si podemos hablar en general En general porque hemos tenido información de que un cliente de nosotros Lo están buscando para hacer la teoría que ellos siempre hacen ¿De quien se trata? Es Tepo ¿De Tepo? Sí ¿Pero cuál es la situación en esta ocasión? La situación es supuestamente que a él y que lo están buscando Y él tuvo un proceso donde yo fui el abogado de él Y salió no culpable Pero él se siente acorralado porque prácticamente supo de información De que lo estaban buscando para matarlo ¿A Tepo lo acusan de la muerte del abogado en los frienes? Prácticamente no tenemos conocimiento en cuanto a eso De eso no tenemos... A él lo acusaban y por ese caso salió en libertad porque no había pruebas suficientes que lo vincularan a ese proceso ¿De que lo vinculan ahora entonces? No tenemos conocimiento ¿Temen entonces ustedes por la vida de él? Claro que sí ¿Qué está pasando en realidad? Explíqueme Que a ellos lo quieren matar ¿Qué es? Los lince y edicrim ¿Cómo así? ¿Qué le han dicho? Explíqueme A él le llegó la luz de... Y es de aquí mismito Que se cuidara que lo quieren matar Entonces si lo quieren matar ¿Por qué sí? No ha hecho nada Porque si hizo su cárcel de otro caso ¿Y qué tiene que hacer ya? Está tranquilo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí le llegó la información Que lo quieren matar Entonces si ellos lo quieren matar Ya la cosa es personal que viene Porque no tiene ningún tipo de querella Entonces si tiene una orden de presión por un caso ¿Por qué no lo buscan preso? Entonces ya esto viene personal Ya hay que cuidarse de los lince y de edicrim ¡Suscríbete al canal!